Este 22 de noviembre se estrenará la película El Misterio del Faro, protagonizada por el guapo actor y productor escocés de 50 años Gerard Butler, quien desde los 6 meses de edad se mudó junto a su familia a Montreal, Canadá. Pero cuando el matrimonio de sus padres terminó, volvió a su país de origen junto a su madre, por lo que lamentablemente no volvió a ver a su padre desde los 18 meses de edad. Fue hasta los 16 años que se reencontró con su padre, con quien tuvo la oportunidad de convivir hasta la edad de 22 años, pues su padre falleció luego de ser diagnosticado con cáncer. Esto provocó que el actor bebiera constantemente, cuando se encontraba en la universidad estudiando Derecho. El actor también fue músico, pues cantaba en un grupo de rock en donde llegó a ser abuchado al llegar borracho a sus propios conciertos. Así como en su propia carrera, pues constantemente llegaba tarde y con resaca a la práctica de su profesión, por lo que fue despedido. El propio actor confesó en una entrevista para F que su vida era muy autodestructiva antes de ser actor y mencionó No tenía los mejores hábitos y mi alcoholismo propició que todo cambiara. Una semana antes de convertirme en abogado, me despidieron. Fue humillante, pero un mes después estaba en Londres y conseguí mi primer trabajo en una obra de teatro. Nunca me había excitado tanto con algo. Allí encontré el sentido a mi vida. Potler llegó a trabajar como camarero, teleoperador y hasta como vendedor de juguetes. Época en la que decidió dejar de tomar y tuvo la oportunidad de conocer en un bar de Londres al hombre que le cambió la vida, Steven Burkoff. Un actor de cine que convenció a Gerard de que su porte fácilmente lograría la fama en Hollywood. El actor escocés acudió a un casting para una obra de Shakespeare en donde se quedó. Así que a la edad de 27 años, Gerard Potler logró conseguir su primer papel que lo llevaría a la fama. Después lo vimos en la película de James Bond, en Mañana Nunca Muere, Drácula, Attila, Rey de los Unos, el fantasma de la ópera y en su famosa interpretación en la película de 300, entre otras cintas. Yo soy Shanat Núñez y si te gustó mi videocolumna no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguir a gluck.mx.